Te vi, me vendí de ti cuando te vi, fue tu imagen natural, sin pos, tan distinta a las demás. Tu cuerpo, hermoso cascabel en movimiento, lleno de vitalidad, me arrastró, parecías un imán. Y venme aquí, hechizado por la magia de tus ojos, bellamente de tu amor contaminado, estoy enamorado. Y venme aquí, persiguiendo cada huella donde pises, dibujando en el aire tu sonrisa, estoy enamorado. Mujer, ¿cuándo soy yo? El que llama a medianoche y cuelga, esta vez no pude más, ya que estoy veno dando mi verdad. Y venme aquí, hechizado por la magia de tus ojos Bellamente de tu amor contaminar, estoy enamorado Y venme aquí, persiguiendo cada huella donde pisas Dibujando en el aire tus sonrisas, estoy enamorado Y venme aquí, hechizado por la magia de tus ojos Bellamente de tu amor contaminar, estoy enamorado Estoy enamorado Y venme aquí, hechizado por la magia de tus ojos Y venme aquí, hechizado por la magia de tus ojos Y venme aquí, hechizado por la magia de tus ojos Y venme aquí, hechizado por la magia de tus ojos Escóndele la bicicleta al niño, déjalo llorar Anda, suelto el monstruo Anda, suelto el monstruo Dale las llaves del auto a ese muchacho loco No sabe lo que es caminar con los zapatos rotos Hablaré del monstruo Hablaré del monstruo Abrázame padre No apagues la luz Dime que no te irás A pesar de mi edad Sigo teniendo miedo Miedo a la oscuridad Arrúllame madre Persíname tú Enciende la luz A pesar de mi edad A pesar de mi edad Sigo teniendo miedo Miedo a la oscuridad Háblame Háblame Del monstruo Habla con la niña de sexo Le llegó la pubertad En vez de cepillarle el cabello Cuéntale del animal Hablaré del monstruo Hablaré del monstruo Hablaré del monstruo Abrázame padre No apagues la luz Dime que no te irás A pesar de mi edad Sigo teniendo miedo Miedo a la oscuridad Abrázame padre Cerremos la puerta Cerremos la puerta Debemos hablar El monstruo anda afuera Comiéndose el alma De la humanidad De la humanidad Háblame 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 Del monstruo Háblame 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 Del monstruo Me lo lleva En el monstruo El monstruo ¡Gracias!